Finalmente, y tras varias quejas de ganaderos de la región nororiental poblana sobre el abigeato que se ejerce en esta zona, la diputada local del distrito Teciutlán, Corona Salazar, presentó su iniciativa de ley para modificar los artículos 390, 392 y 393 del Código Penal relativo al robo de ganado, instrumentos de labranza o frutos, con el objetivo de que se incluyan sanciones a otras actividades ilícitas que no se tenían contempladas, misma que fue presentada ante ganaderos y presidentes municipales de esta zona, en donde explicó a grandes rasgos algunas propuestas que ayer hizo frente al Congreso del Estado. Se realizan cambios con la finalidad de cumplir con el principio de claridad en la redacción legislativa, lo que también ya comentamos, no había claridad en cuál era la sanción que debía tener al presunto responsable, porque quedaba a criterio de un juez, y es ahí donde también creo que radica mucho la importancia, porque aquí ya hay una completa claridad de cuál es la sanción en cuanto a multa y a años de prisión. Y se distingue precisamente, como les dije, el monto de lo robado. Y además de esto, se agravan las sanciones cuando el robo se ejecutó con violencia, que esto también normalmente sucede cuando llegan a detectar el que están robando y acuden los que son los agraviados. Y bueno, puede haber violencia y hasta lastimar a alguna persona. Bueno, esto aumenta la sanción o la pena. Eso también no estaba estipulado y hoy ya va a estar estipulado. De acuerdo a las peticiones que hicieron los ganaderos, también se contempló que se sancionen a las autoridades que, de forma dolosa, intervengan en la expedición o legalización de documentos que acrediten la propiedad de ganado, a sabiendas de que son robados o no se tomen las medidas necesarias para su identificación, principal problemática a la que se enfrentan en esta región, que de aprobarse apoyaría sin duda a evitar que cualquier tipo de autoridad cometa esos ilícitos. Creo que aquí queda completamente claro porque en alguna determinada ocasión pasa y no nada más, aquí no nada más se refiere a autoridades municipales, me refiero a algún presidente, algún regidor, algún policía, como bien aquí lo decían, que pareciera que son cómplices, sino también se refiere a personas que tengan un cargo como en alguna asociación ganadera. Creo que esto es algo que realmente sí viene, creo que esto sí es algo muy, muy interesante. Dicha iniciativa fue presentada por Corona Salazar, acompañada de su grupo parlamentario, sumándose al Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, por lo que existe plena confianza de que en menos de tres semanas esta esté aprobada, cumpliendo con el compromiso que desde hace algunas semanas se hizo por la legisladora con los ganaderos de esta región, quedando en manos de la Comisión de Procuración de Justicia para su revisión y modificación y en poco tiempo decidir su aprobación, siendo el término de su presentación cuando Corona Salazar se comprometiera para llevar al Procurador de Justicia y a la Coordinadora de Ministerios Públicos para lograr que todos estén de acuerdo en una impartición de justicia acorde a estas necesidades y sea una realidad la aplicación de esa ley una vez aprobada. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago.